Que hablé ahí en la M-25 del Festival Dojén. Juan Gómez es un hombre. El Festival Dojén tiene mucha fama ya porque son muchos años. ¿Cuántos años hacía que se celebra? Yo soy el más viejo que ha quedado. Llevo 34 años. ¿Y le gusta a usted el flamenco y...? Flamenco, en la puerta del portero, esto y lo otro. ¿Canta usted también? ¿Canta? No, yo canto menos con grillo mojado. Pero le gusta escucharlo, ¿no? Pero no de portero. Vienen unos grandes, ¿no? ¿Quién va a venir este año a cantar? De los conocidos, ¿quién viene este año? Pitingo Marina Aredia. Fantástico. Argentina. Argentina muy buena también, ¿eh? Vargas este y un chazo. Ahorita lo que lo vi en Puente en el año pasado es muy bueno. Muy bien, qué bonito. Y bueno, ¿qué le parece esta fiesta con la cerveza alemana? ¿Le gustan las cervezas alemanas o le gustan más la Cruz Campo y las marcas españolas? Yo no, yo me bebo, yo me bebo menos variabilidad, me bebo de todo. Pero yo le abro, yo le abro caro. Que se lo pase. Y voy a los festivales y aquí pasa ahí. Sí, hay que pasarlo bien. Y en la puerta me bebo, llevo 34 años, 30 y tanto en la puerta, en la puerta. Y después poniendo silla, voy a los montes de Málaga a cargarla, cargarla en camiones para costar menos. Después recogerlo por la madrugada. Esto tiene una historia que contar. Pero a mí... Pues cuando usted quiera me la cuenta, ¿eh? Hasta luego. A mí me debe ser teniente, pero... Teniente. Pero yo voy a hacer que... Bueno, pero hay que cuadrarse usted... Hay que cuadrarse y todo, ¿no? Sí, no, hombre. Venga, gracias, Gua, gracias. Gracias, Gua. Gracias, Gua. Gracias, Gua. Gracias, Gua. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!